Hoy te traigo una propuesta muy efectiva para bajar todo el abdomen en solo dos semanas. Todos tenemos momentos de debilidades y yo no me excluyo del grupo. Diseñé este programa y lo puse en práctica solo dos semanas y estos son los resultados que obtuve. Consiste en hacer cinco ejercicios cinco veces por semana y tomar medio litro de agua antes de cada comida tres veces al día. ¿Quién se apunta al reto? Hoy vamos a necesitar solo una colchoneta y una mancuerna de una o máximo dos libras. Calentamiento Antes de cualquier calentamiento, acostúmbrense a inhalar y exhalar tres veces muy profundamente. Esto es muy importante para sincronizar la respiración con el ejercicio que vamos a hacer. Inhalamos y exhalamos. Muy bien, ahora vamos a hacer trote estático. Vamos a levantar únicamente los talones y vamos a trotar en un solo lugar durante un minuto para entrar en calor. Vamos, transcurrido un minuto vamos a separar nuestros pies tan ampliamente como para estar estables y vamos a empezar a girar nuestro tren superior en una manera circular. Vamos a hacer ocho veces a un lado y luego vamos a hacer ocho veces al otro lado. Estos círculos tienen que ser lo más amplio posible. Es como que tratamos de dibujar un círculo muy grande con nuestras manitas. Mediante estos ejercicios no solo vamos a calentar nuestros músculos del abdomen, sino también vamos a suavizar la rigidez de la columna. De esta manera preparándola para el ejercicio que vamos a hacer. Primer ejercicio Oblicuos Para este ejercicio vamos a separar los pies lo más ancho posible, de tal manera que estén muy estables. Separamos nuestros brazos y nos agachamos de una manera lateral. Bajen lo más que puedan, sin doblar la espalda y manteniendo los brazos bien estirados. El brazo que está arriba es el que mantiene el equilibrio del cuerpo, por lo tanto tiene que estar bien estiradito. Nos mantenemos en esta posición de lo posible 30 segunditos y cambiamos de lado. Una vez transcurridos los 30 segundos de cada lado, vamos a hacer pequeños giros con el tren superior del cuerpo. Vamos a brasear 20 veces, 10 a cada lado, de una manera muy vigorosa. Y recuerden que la parte inferior del cuerpo no debe moverse. Ejercicio número 2 Aquí trabajaremos todo el abdomen. Este ejercicio lo practicaba el famoso Arnold Schwarzenegger, para lograr resultados impresionantes. En realidad es muy fácil de hacerlo, solo pongan un poquito de atención. Aquí vamos a aprender a inflar y a desinflar nuestra barriguita. ¿De qué manera? Cuando vamos a inhalar, vamos a inflar lo más posible nuestra barriguita. Y de igual manera, cuando exhalamos, vamos a botar todo el aire de la barriguita, dejándola totalmente chupadita. Una vez que estemos sin aire, contraemos la respiración y metemos la barriguita encorvando la espalda. Nos chupamos y nos mantenemos así. Y aquí va el ejercicio completo. Separamos nuestros pies de una manera amplia para que estemos estables. Nos apoyamos en nuestras rodillas y vamos. Inflamos la barriguita, va una. Inflamos nuestra barriguita, va dos. Y aquí va la última, tres. Inflamos y desinflamos. Desinflamos, desinflamos, metemos y encorvamos la espalda. Cerrada la respiración totalmente, no entra, no sale nada. Nos quedamos así, 10-15 segundos. Pueden empezar con 5 segundos. Una vez que ya sientan que no pueden más, no suelten la respiración. Levántense y cuenten hasta 3. Ahí sí, suelten y respiren. Ejercicio número 3. Este ejercicio es clave para abdomen alto. Aquí sí, nos vamos a acostar en el piso. Vamos a tomar la mancuerna y vamos a doblar la rodilla derecha y la mancuerna en el bracito derecho bien estirado. Aquí nos vamos a levantar y manteniendo la mancuerna siempre arriba. Nos elevamos y nos acostamos con la mancuerna arriba. Ahora, mantener el equilibrio con el otro pie es bien difícil en este ejercicio. Por eso, si tienen a alguien que le sostenga el pie mientras ustedes hacen el ejercicio, genial. O pueden darse modos para trabar el pie bajo algo pesado, como bajo el sofá, bajo la cama. No sé, pueden ingeniarse algo. Lo que sí les puedo decir es que este ejercicio es maravilloso para el abdomen. Solo haciendo este ejercicio ustedes ya van a ver resultados. Mi sugerencia son 20 repeticiones de cada lado. Pero recuerden que la fuerza y la resistencia de cada persona es muy individual. Así es que ustedes mismos podrán juzgar si 20 repeticiones es mucho o poco para ustedes. Mi cuarto ejercicio son los famosos abdominales en plancha que trabajan todos los músculos de abdomen y espalda baja. Pero hoy les ofrezco una variación que es con los brazos estirados. Y a su vez, para las personas que no aguantan los 30 segundos, vamos a doblar ligeramente las rodillas 5 veces. Flexionamos. Es como un descanso pequeño que nos vamos a tomar. Hacemos las 5 flexiones con las rodillas y retomamos la posición en plancha. En otro momento que también sientan que ya no aguantan más los 30 segundos, de nuevo repetimos las 5 flexiones con las rodillas y seguimos. Lo importante es tratar de llegar a los 30 segundos. Y por último nuestro quinto ejercicio para abdomen bajo. Solo nos recostamos y colocamos nuestras manos debajo de los glúteos y elevamos las piernas rectas a 90 grados. Y al bajar lo hacemos muy lentamente, esto es muy importante, sin llegar al piso. Recuerden hacerlo de una manera concentrada y mi sugerencia es de 20 a 30 repeticiones. Este es un ejercicio muy sencillo pero de mucho alcance. Aunque no lo crean, fortalecer los músculos abdominales inferiores es muy importante. Ya que estos músculos son los responsables de que tu abdomen se vea prominente o no. Ahora, respecto de cómo realizar la rutina. Yo sugiero hacer los 5 ejercicios 5 días a la semana. La primera semana vamos a hacer 3 series y la segunda semana 4 series de todos los ejercicios. Si usted hace abdominales constantemente, sugiero aumentar tanto las repeticiones como las series de la rutina. Respecto al agua, vamos a tomar 2 vasos de agua en ayunas, media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo y media hora antes de la cena. Esto nos ayudará de una manera favorable en el proceso de la pérdida de grasa. Y bien, espero que les haya gustado esta rutina. Me despido con todos. Un besito. Chao, chao.